Prometimos que no dejaríamos pasar otros dos años para hacer una tercera parte de estos tan ansiados y reclamados metrajes encontrados o funfutage, pues ya sabéis de nuestra obsesión por ver todo lo que está grabado cámara en mano. Así que si queréis salir en el canal solo tenéis que adentraros en el bosque o en un lugar abandonado, equiparos con cualquier cámara que tengáis a mano y rezar para que en un par de años encuentren vuestras grabaciones, que no los cadáveres, pues eso es lo de menos. Antes de empezar recordaros como siempre que para hacer este listado hemos obviado títulos más conocidos por todos como el proyecto de la bruja de Blair, Rec o Paranormal Activity que ya tienen su pequeño rincón en este canal. Así que enciende tu Night Shot porque estos son Top 10 Fasos Documentales que deberías ver Parte 3. Empezamos fuerte dedicando este puesto a los amantes de las Snuff Movies, porque ¿quién dijo que Corea solo sabía hacer buenos thrillers? Kim Ying Wong presentó en 2008 The Batcher, el carnicero, donde cuatro personas, dos de ellos pareja, despertaron atadas en una granja de cerdos. Pero algo más llamó su atención, ya que tenían una cámara en la cabeza al más puro estilo GoPro. En esta película y por primera vez podremos verlo todo desde el punto de vista de la víctima, siendo testigos de las escabrosas atrocidades que estos carniceros anónimos pretenden hacerles. Pero como sabemos que sois unos podridos muy exquisitos, no podemos prescindir de la visión de los artistas de lo grotesco, los cuales por supuesto también llevarán una buena cámara. The Batcher es un macabro juego de humillaciones, maltratos, violaciones, desmembramientos y torturas sin descanso que nos mantendrá entre la fascinación y el escándalo por lo que estamos viendo. Dejándonos con la incógnita de ¿Quién está más enfermo? ¿El director por filmarlo o nosotros por disfrutarlo? ¿Quién podría pensar que unas simples grabaciones caseras podrían ser tan macabras? Cumpleaños, Halloween, Día de Acción de Gracias o la noche de fin de año son parte de las festividades que filmó esta familia, acontecimientos que ya no volverás a ver del mismo modo gracias a Home Movie. Desde el principio veremos a unos niños extraños que no hablan, no muestran emociones y son ajenos a los juegos en familia. Un padre evangelista, excéntrico y desfasado, que le gusta mucho disfrazarse, jugar con sus hijos, contarles cuentos y organizar las reuniones para grabarlas con la nueva videocámara de su mujer, una psicóloga infantil que documenta sus sesiones profesionales con la misma cámara. Todo este conjunto irá alterando poco a poco a la familia modélica, desmoronándose entre la impotencia, revelaciones del pasado y un caos final. El metraje nos hace sentir, voy ayer, uno más de la familia Poe, ya que veremos puntos de vista diferentes y totalmente opuestos, tratando los problemas que surjan desde la religión o la ciencia. El fuerte de esta película es que la excusa de la cámara resulta creíble y tiene sentido, además de unas actuaciones naturales y la soltura del director para tratar los vídeos domésticos. Un notable phone footage centrado en crear una fuerte atmósfera y mal rollo más que en grandes artificios, no recomendada para toda la familia. Después del boom en 1999 con la bruja de Blair, muchos directores se pusieron manos a la obra para intentar dar un buen pelotazo. Este es el caso de Kit Wong, directora hongkonesa, que en 2001 puso su granito de arena a un género que aún tenía mucho que mostrar. Por desgracia su aportación quedó ahí, ya que nunca volvió a dirigir nada. La premisa de Black Door es básica. Meg ve como su novio Steven agoniza en un hospital y le pide a un amigo suyo que grave todos los extraños sucesos que ocurren en la habitación donde está ingresado. Paralelamente, Meg decide investigar por su cuenta qué está sucediendo, lo que le lleva hasta un misterioso grupo ocultista, miembros de una secta satánica llamada The Black Door. A través de Cintas Super 8, Meg se irá introduciendo en la vida del líder de esta secta, un empresario azteca de los años 30 llamado Antonio Fuentes Balmaceda. Aunque la película parezca tener una premisa sobrenatural o paranormal, la forma en la que transcurren las cosas y nos las cuentan tiene todo un tono más realista y científico sin perder una atmósfera lúgubre, misteriosa y aterradora, sobre todo en las imágenes documentadas por la secta. Quizás uno de los alicientes de The Black Door es disfrutar de las cintas encontradas donde Balmaceda lideraba los rituales y la fusión final de esto con la historia de Steven. Trollhunter es de esas películas que bien por el póster, el género o la premisa prefieres mantener alejada de tu pantalla más cercana. De hecho, tus señores podridos fuimos muy reticentes para verla. Pero qué equivocados estábamos y qué sorpresa tan gratificante nos llevamos con esta obra de André Obredal. Así que con la rebequita bajo el brazo nos dirigimos a Escandinavia a conocer un poco más sobre su mitología, concretamente sobre los trolls. La película va al grano, los trolls existen y el gobierno noruego lo oculta, controlando su población en el polo norte del país por el bien de estos seres mitológicos antropomórficos y de los ciudadanos noruegos. La premisa se centrará en un grupo de estudiantes empeñados en destapar esta conspiración y demostrar al mundo la existencia de los trolls. André Obredal es un artista creando monstruos, mostrándonos diferentes razas y tipos de trolls con unos efectos que para el presupuesto del film son más que decentes. De hecho, muchos pensarán que esta película puede caer en lo absurdo, pero es admirable su capacidad para lograr que creamos que puede ser real, haciéndonos partícipe de un mundo de fantasía oscuro y desconocido que lo vuelve verídico al verlo a través de la cámara. Solo un consejo, Dios no te ayudará en esta ocasión. Clickprousy y Derek Lee son nuestros directores y protagonistas de Afflicted, dos amigos cargados con sus cámaras que comienzan un viaje alrededor del mundo mientras los suben a internet. Pero debido a una serie de circunstancias, los vídeos son cada vez más inhóspitos. Esta película mezcla con mucha coherencia la acción, el terror, los diálogos ocurrentes y la angustiante experiencia en primera persona emulando los videojuegos estilo shooter. Afflicted hace un alarde increíble del trabajo técnico sacando el máximo provecho al subgénero funfutage, con tiros imposibles de cámara, planos secuencia perfectamente coordinados, cumpliendo con creces todo lo que pide la historia y el formato. La película fue financiada por un crowdfunding, además de una pequeña subvención y rodándose en las propias ciudades que se muestran en la cinta. Y aunque no recaudó todo lo invertido, sí que ganó premios y reconocimiento en los diferentes festivales en los que se presentaba, dando como resultado una ópera prima imprescindible incluso para los detractores de este género. Quizás esta sea la película más diferente de todo el listado por su tono desenfadado y divertido. Este plano secuencia de los muertos se mueve dentro del metacine, ya que el elenco y el equipo de rodaje de una peli de bajo presupuesto llamada One Cut of the Dead es atacado por un verdadero apocalipsis zombie durante el rodaje de su Apocalipsis Zombie. Esta película nipona es fresca y original, una película de zombies como nunca antes habíamos visto y que tras un aspecto de peli de bajo presupuesto esconde una carta de amor al cine, a la creatividad y sobre todo al equipo que hay detrás, teniendo como resultado una verdadera declaración de intenciones. One Cut of the Dead, Camera o Tom Meruna es una de esas pelis que cuanto menos sepas mejor y más disfrutable será la experiencia. Pocas películas tienen el honor de proclamarse referentes del género y es que Pockeeps y Tapes no ha dejado indiferente a nadie. Esta controvertida cinta nos sitúa en la ciudad de Nueva York donde se encontraron cientos de grabaciones en una casa abandonada. Su perturbador contenido consistía en torturas, asesinatos, fetichismo y desmembramientos, aunque lo peor es que probaba la existencia de un asesino en serie jamás visto. El estilo narrativo es lo más llamativo y realista, ya que la película consistirá en ver las cintas para complementar, dramatizar y horrorizar la historia ficticia que nos relata, reforzado por el protagonismo de varios agentes del FBI que nos relatan los avances de la investigación, el posible perfil del asesino, su modus operandi, sus perversos actos y la interesante aportación de un agente retirado que utiliza las cintas para impartir clase. Pero esta macabra historia está perfectamente diseñada para dar verosimilitud con los testimonios de familiares, médicos y psiquiatras. Pukips y Tapes llega a alcanzar cotas muy altas de perversión que no necesariamente irán acompañadas de violencia, aunque también encontraremos torturas y fuertes agresiones. No solo persigue el objetivo de estremecernos y horrorizarnos, sino que busca autoafirmarse como una historia real para llegar más directamente al espectador. Una guía indispensable para convertirte en el mejor asesino en serie. Atrocius es una coproducción entre México y España con muy buenas intenciones, una atmósfera muy lograda en sus 82 minutos y con un típico estilo casero y actores amateurs. La historia nace a partir de una leyenda sobre un suceso ocurrido en los años 40 en los bosques del Garraf, donde una niña llamada Melinda desapareció sin dejar rastro. Según cuentan, si te pierdes en esos bosques, la niña se te aparece para indicarte el camino de vuelta. En torno a este relato, conoceremos a los hermanos protagonistas que pretende documentar con sus cámaras la investigación por el laberíntico bosque. Las imágenes llegarán a incomodarnos, sobre todo en el tramo final del film, y destaca el ambiente opresor y tenso que se vive tanto de día como de noche. Atrocius es un metraje encontrado promocionado como real, tanto en redes sociales como en distintas webs, donde a día de hoy aún se pueden encontrar artículos y entrevistas al único superviviente de la familia Quintanilla. Sin ánimo de condicionar a nadie y sin que sirva de precedente, debemos advertiros que Roten, después de verla cinco veces, aún sigue abrazando al cojín, cual niño imberbe, asustado por la noche, mientras la ve. ¿Y qué sería un top de Roten y Sincope sin una película con aliens de por medio? Alien Abduction es una película del 2014 basada en una desaparición real ocurrida en las montañas de Carolina del Norte. Cabe destacar la peculiaridad de uno de nuestros protagonistas, un camarógrafo de 11 años autista, que grabará cómo su familia es acechada por lo que parecen seres de otro mundo. Esta película sabe cómo crear una atmósfera tensa y opresora y hacerte sufrir con cada uno de los cinco miembros de la familia. Film dinámico y con ritmo, que no te dará ni un momento de respiro y que ha sabido aprovechar muy bien su presupuesto, ofreciéndonos escenas y efectos de gran nivel, deleitándonos con una de las mejores abducciones que hemos visto hasta ahora. Los más asiduos al canal ya sabréis que no somos muy fans de lo paranormal, pero ¿qué tendrá Lake Mungo? que hasta le dedicamos uno y recomendamos especial en forma de cortometraje. La película nos introduce en la misteriosa historia de la desaparición de Alice, donde su madre, padre y hermano deben enfrentar el dolor de la pérdida. Sin embargo, todos se empeñan en devolverla a la vida, su madre buscando ayuda psíquica y su hermano se aferra a la cámara de vídeo pensando que las imágenes revelan alguna presencia. Lo más llamativo es que esta cinta no contó con ninguna promoción, ni controversias, ni se anunció como algo real. Son los testimonios, las entrevistas y las imágenes de archivo las encargadas de adentrarnos en una historia que se hace creíble por sí sola. Como curiosidad, decir que el director y guionista de la película desapareció sin dejar rastro tras la presentación de esta. En definitiva, Lake Mungo comparte características, estructuras y estilo con la ya mencionada Pukipsi Tapes. La única diferencia es que en esta ocasión todo gira en torno a lo paranormal, pero sin escenas de fantasmas, ni screamers típicos, ni un convencional relato de apariciones. Una joya sorprendente que no deberías perderte. Y hasta aquí esta tercera parte de los mejores fun footage que deberías ver. Ahora es tu turno de contarnos cuáles son tus títulos favoritos, pues quién sabe si podrán estar en una futura cuarta parte, ya que cabe aclarar que somos muy selectivos y que no nos gusta escoger películas al azar, sino verdaderas joyas del subgénero dignas de recomendar. Somos Rote y mi síncope y esto ha sido Top 10 los mejores fun footage. ¡Cámera o Tomeruna! No, yo quería que era Cámera o Tomeruna. 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 Tomeru. Tomero. One cut of the dead. Cámera o Tomeruna. Cámera o Tomeruna. Cámera o Tomeruna. Cámera o Tomeruna. Bien, bien. La mejor a no. ¡O Tomeruna! Café Café Poukipsaia Poukipsaia Poukipsaiai Poukipsaiai Tepis Tepis Pero bueno, es Poukipsi Y si además de con tu like y suscripción Quieres apoyar el canal siendo un podrido Con privilegios, queremos recordarte Que desde dos euros al mes puedes obtener Ventajas exclusivas Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces De la descripción